El optimismo vuelve a la economía alemana. Los principales institutos del país pronostican una subida del PIB del 0,9% este año y del 2% el que viene. Para 2012 es una décima más que en sus previsiones anteriores debido a la mejora en la coyuntura mundial, la solidez en su mercado laboral y los bajos intereses para su deuda. El paro también debe bajar del 7% actual y la inflación aumentar en un 2,3%.